Las decapitaciones de Sophie Scholl, su hermano Hans y un tercer miembro de la Rosa Blanca estuvieron entre las 2.873 ejecuciones que Reinhardt llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. Para verdugos dedicados, profesionales e insensibles como él, el auge de la guillotina en época nazi los hizo ricos. Los que dejaban caer la cuchilla recibían 3.000 marcos al año y una bonificación de 65 marcos por cada ejecución. Dada su expertisa y dedicación siniestra, Reinhardt ganó lo suficiente para comprar una villa en un próspero suburbio de Múnich. Su fanatismo por matar no conocía límites. Estaba tan decidido a ser puntual en todas sus citas que preguntó al Ministerio de Transporte si le podían ahorrar multas por exceso de velocidad. Aunque su solicitud fue denegada, esta sola acción demostraba su obsesión con su trabajo.